Bien, estamos Andrea, Jessica, qué gusto vernos acá, empiezo contigo Andrea, pues ya listo para mañana, ¿no? ¿Cómo te has sentido? Bien, pues yo estoy muy feliz, emocionada y pues ansiosa de ya competir. Oye, ¿y cómo ha sido ahorita el tema de la climatización y cómo va a llegar aquí a El Salvador? Pues pienso que el clima es bastante cómodo, sí llueve mucho, pero se prestan las condiciones para que sea una buena competencia. ¿Y así cómo estás? Pues me siento muy contenta, muy nerviosa ya mañana, le vamos a dar a ver qué sale. Oye, el hecho de dos representantes de Guanajuato, una misma región, o posibilidades de la de los otros, ¿cómo lo asumen? ¿Qué es el motivo y eso? Pues sí, es una responsabilidad muy grande y es muy emocionante saber que podamos agarrar alguna medalla en este evento tan importante. Y pues espero que los resultados se nos den y ya mañana a darle con todo. ¿Eso le meto más presión, Andrea? Sí, porque somos amigas aquí en el entrenamiento, pero en la competencia pues somos rivales, somos del mismo estado también, entonces también somos un equipo y mismo país, entonces sí es como una presión fuerte, grande, pero pues las dos nos motivamos y nos jalamos ahí y esperemos los mejores resultados. ¿Esto de hacer equipo ya en la competencia va a ser? No, pues, seguimos siendo México, pero seguimos siendo rivales. Ok, mañana alguna estrategia, ¿qué será los rivales que hay que seguir a jugar ustedes? Bueno, pues no siento que haya alguna estrategia, simplemente vamos a dar lo que hemos entrenado y esperemos estar en el podio una vez en Juego Centro. Igual, Andrea, ¿habrá que estar pendiente de los rivales que nos van a hacer? Pues el país más fuerte hasta ahora es Dominicana y Venezuela y por supuesto, pues México, entonces pues hay que darlo todo y en la estrategia no podemos como tal planificar porque es una moneda al aire, no sabemos lo que va a pasar, todo es imprevisto, pero como dice Jessica, efectivamente solo es plasmar en la tarima lo que hemos hecho en el entrenamiento. ¿Trabajo de cuanta, no? ¿De cuántos meses para estar aquí? Pues, te puedo decir cuatro años para esta competencia. ¿Y bueno, esto también? Yo supongo que empieza a fortalecerse la ilusión de un papá. Sí, pues cada competencia es un paso más para estar en Juegos Olímpicos y pues que claro que ese es el sueño de todo el deportista que está aquí, de nuestro equipo de México y pues veremos qué pasa en estas últimas competencias que vienen, porque ya falta muy poco para que se termine el ciclo. Gracias, chicas, que me llaman y estamos hablando. Gracias.